ustedes saben que esta vaina de lo que está haciendo santiago matías las sesiones en sesiones en vivo 4 yo anoche lo que yo no sé si es por mi edad que ya tengo más de 35 años pero anoche yo me sentí demasiado yo estaba saltando en la casa porque yo estoy viviendo una etapa que yo todo chismito esta vaina me tienen como alto y cuando santiago ya cambio el contenido que es es un contenido que no vence que es que tú lo puedes ver siempre porque no un asunto de momento sino que es un asunto de la creación de una canción y queríamos ver cómo big one que aquí este es el único programa que misión que nos faltó era en cuernos allá afuera con el nombre de big one para que pusieran a big one ahí a producir aquí todos nosotros cuando yo veo esta sesión que yo veo como el maestro omega comienza y él lleva una idea que me pareció genial primera vez porque yo había visto a mega montando alibaba en herrera con guit y quiera eso tigre pero cuando yo veo que él lleva un tarareo que big one con el tarareo lo mira y ya big one sabe lo que quiere lo que quiere omega que comienza a hacer eso lo que yo vi señora noche para mí la mejor sesión un aplauso para big one que lo tengo aquí one por por fin big one dame luz bendiciones para todo el equipo de big one recuérdate que hicimos una campaña que viajamos de la plaza de la bandera hasta aquí a talofoque con pancartas y todo el público de tuber alíos pidiendo a big one para esa sesión y no nos decepcionaste felicidades cuéntanos cómo fue la experiencia no increíble lo que pasa que tú sabes que yo como mega tengo una química súper 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 o sea nosotros somos uno nosotros cuando nos juntamos sabemos con miramos ya sabemos lo que lo que queremos tú me entiendes entonces coincidimos con cada cosa se durmió se se rompió la noche yo tengo un sueño atrás ahí somos ustedes no se imaginan pero gracias a dios rompimos el disco en la calle número uno gracias a dios el maestro rompió la noche la expectativa fue muchísimo mejor de lo que yo me lo esperaba o sea fue algo de realmente bonito como fue la comunicación tuya como me ganó una comunicación citó vamos a darle por ahí maestro tú sabes para no fallar o fue todo la real la real big one no no real no no en verdad él solamente me había dicho no maestro tú sabes tiene que ser algo acelerado él quería hacer algo como como lo que discutimos fue como algo como romanticón así como lento como flow lo de carol sí 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 pero yo le dije coincidimos que no maestro la vaina tiene que ser más acelerada porque la tigre de ahí salieron con uno de un poco picante y lo único que se le puede pegar es un tiempo de 150 para adelante ok y algo es acelerado no entiende porque la lógica hay que usarse no se puede venir y que con una vaina lenta cuando los tigres salían con un linda y un currupe gauda o el diablo ahí big one tú sabes que a omega se le ha criticado mucho fuera de la música urbana diciendo que él no es cantante a mí me consta te digo la real discúlpame omega es una bestia para que sepa entonando bro te digo la verdad aquí hay pilas de artista que no se le pegan pero en absolutamente nada y haciendo armonía verdad haciendo armonía que duro haciendo armonía componiendo bro es componiendo de verdad o sea porque cualquiera te puede componer no sé si tú me entiendes sí componer ya pero es con la profundidad de los de los temas bro y la rapidez y para colmo la armonía que el maestro es una bestia sacando armonía yo mismo me sorprendí sí sí porque yo no sabía que él tenía esa versatilidad sí o sea yo lo descubrí cuando estábamos haciendo semenota y eso ahí fue que yo lo vi fluyendo y yo dije guau este hombre una bestia pero yo no tenía ese conocimiento pero el maestro es el final yo le escribí a santiago matías y le dije yo apuesto que su interpretación sea su grabación el tigre no dura 20 minutos porque él es un monstruo ese tigre no falla y él escribe lo del de él eso no dice que hay un compositor él escribe lo del de él y rompe él para que tenga una idea big one big one manolai aquí big one cuando tú cómo fue el asunto de 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 tener esa presión de de tener a tanta gente viéndote en el momento y hacer eso en vivo ahí se le mete una presión al productor porque tú sabes que viene un tipo como leo y que tú tienes que igual a eso te estaba muriendo yo que cuando yo me senté yo y nos fuimos en línea yo quería salir corriendo yo estaba asustado yo dije mielquina pero si esta vaina me fallo algo yo estaba ahí pero después uno va tú sabes soltándose a lo primero no sé si tú te fijas él habla casi ni me salía pero porque en verdad es una presión heavy tú sabes que tú vas a fluir en algo que te están viendo y te están poniendo a competir porque tiene que competir con las tres canciones hay una competencia y tú sabes que tú tienes que salir con una vaina dura de ahí pero no gracias a dios bro ahora big one di la verdad porque tú tú era lío ustedes decidieron ustedes decidieron hacer algo más bailable para no tener la presión de trabajar una vaina de que romántica a vapor que es un bobo realmente es que mira te voy a decir algo la música también es estrategia y lógica obviamente eso eso fue lo que yo te dije que no sé que se discutió porque él me dijo que quería hacer algo lento y eso y estábamos coordinando pero realmente realmente no podemos competir con eso tú me entiendes necesitábamos algo ya fuera de liga rapidísimo que parezca un mambo de calle de lo que él hacía antes tú me entiendes para aprender la calle de verdad big one una cosa a mí me gustaría también que traigan a la sesión break pero me gustaría también que te prueben a ti con otro artista a leo lo probaron con tres por lo menos tú otra y después break pero una cosa con qué artista si santiago matías te pide que venga cuál es ese que tú eliges que tú vas a fluir bien en en vivo ahí arriba que tú sabes que tú no vas a fallar que sea otro artista que que a lo mejor que te diga trae uno de los tuyos que tú sabes que tú no vas a fallar porque tampoco quiere que tú falles no porque realmente yo o sea yo si tengo química con el que tú me ponía ahí oye si el que tú me ponía y sabe lo que está haciendo pero cuál tú quieres cuál tú quieres para una próxima sesión con chimbala sería heavy nosotros queremos un chimbala contigo ahí produciendo un tema de eso en vivo por último de mi parte por último de mi parte estamos hablando de que tú derrocaste a leo entonces ahora ya leo no se sienta más y cuida onda el diablo el picantigo por encima yo no 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 mira no gague no gague sin gaguear no leo rompió tú me escribiste tú me escribiste ahorita que tú rompiste a leo los rebelos el me dijo yo le puse felicidad y me dijo yo le puse felicidad y mi hermano rompió el uno de la noche esa gente son de lo que me dijo le pasamos el rolo a leo me dijo no 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 hay señores cámara para ver si no 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 me cabe demanda por eso mentira leo tan frío tú sabes yo saco dos paro de ahí pegado leo tiene duela gotilla pegado esto es otro otro ritmo otro género tú me entiendes esto es otro way tú que escuchar tú que escuchará tú sabes que hasta yo subió todo ya por de tu mente mierda tuvo escucha una cosa no te gustaría a ti pegado un rapero del 1800 que llaman el rap que tenemos aquí claro no te lleve de pila que tú sabes que es one day y jodiendo la gente tiene lo que hacen ra el ra es una cultura bro y hay gente que tiene su respeto hacia eso y no se doblan por más porque eso se entiende anerraza nació doblado gracias mi guan gracias hermano y felicidades esa sesión es tan bacana porque yo uno tigre yo me gusta para ver los tigres patinando grabando no me ponga a grabar ante la cámara yo ahora va mi verso después a mí me gustaría que llevaran el género entero así en fila vamos a verte porque yo lo dije que el campeón no deberían hacerlo ahí arriba te voy a decir una vaina a ti tiene que dejarte de eso porque uno sabe cuando tú estás tirando toalla aquí de vaina y gente oye yo tirando toalla yo no tiro toalla hay gente que los tigres no quieren venir a grabar en vivo lo que dice one day eso traería más problemas el café en vivo es más problema todo el mundo que dice que venga a tirar el verso de arriba ahí arriba y en ese verso no está de nada descalificado descalificado ahí en la mano 10 8 fuera fulano fuera venga químico venga rochi venga pero si le hacen eso si le hacen eso a un artista grande lo que le están haciendo un daño el que no así no hay intro de tigre que de estudio que son que lo digo yo lo que sé que de la camada de nosotros loco de esa época los tigres se desarrollaron bien y son bestias en ese tiempo nos explicaron yo me sorprendió con baile se amanece bebiendo había que darle derecho ahora no digo yo hasta lo malo eran duros ahora lo digo con dos voces a y pa dale no pero el capallo no el capallo lleva una métrica y una vaina que eso eso no es así pero analicemos algo no pero ahí mismo del tema de omega mira lo que me sorprendió del maestro yo estaba te digo que yo estaba emocionado anoche viendo mi vaina y estoy ahí le estoy escribiendo a santiago mierda y el santiago reponiéndome yo hablando mierda y cuando ese loco está oyendo el tema así que yo veo que le dice santiago hay que hacer un puente pero yo necesito hacer una vaina que la gente lo baile patito loco y ese tipo es tan genio haciendo la música que él se inventa la vaina del intro porque él sabe que el tito de la vaina se inventó hasta el baile se inventó como la mujer y van a entrar bailando el tema para que entrar el coro de una vez el tipo un genio lo sabe que eso eso es bueno que pase en vivo y se lo dije a big one omega uno de los tígeres que ha sido más discriminado y menospreciado por la clase merenguera eso sí simplemente porque es un modelo diferente de éxito y de talento del que tuvo el merengue anteriormente o sea si tú notas a omega lo 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 critican porque no es una voz alta pero omega tiene el talento de componer de aceite un merengue que guste a los merengueros y que guste a una clase un tono grave chile no y auténtico es que si tú escuchas omega tú estás escuchando a un tipo que no te suena a otra cosa y que te compone como un rapero porque es rapero y que tiene más y yo en un vídeo viejo de omega cantando uno de un bocorrido a quinientos y tiene más facetas que estos merengueros viejos oíste porque estos merengueros viejos van a dejar a oye si si esos merengueros viejos ninguno componían no 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 y que no componían que eran que eran uno un talento de talento de interpretación de canto es el único pero 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 de esa fluidez es que tú tienes que hacer eso dos meses antes para que la diquera autorice esa vaina es un complicado sí 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 graban así ellos fluidos corridos no pero allá hay también artista independiente yo no me quiero ver al alfa ahí es súbeme eso bájale dale dale pónmelo yo voy a decir que te rompen a ese que yo quiero ver ahí boricua jowell y randy rompen ahí sí porque tienen una alcán el te rompe ahí claro ese tú entiendes de la gueto de la gueto te rompe hay uno de todos esos flow cito bonito que cantan que se te rompe ahí que vengan a grabar pero hay uno de alcán el que hicieron mal vía alcán el que es un estudio no porque alcán el dijo que lo grabó avisa las canciones él lo dice yo voy al estudio no escribo yo improviso tú sabes quién rompe arriba si ya cuando hagan un rap el químico porque químico es crímico graba rápido hay mucho eso es complicado loco jay willer tal vez no salió el día porque como lo estábamos hablando hay demasiado permiso acuérdate que esos tígrados que sean artista independiente tienen vaina con diquera de distribución que es que un merenguero tradicional pudiera ser de grana se de grana hay muchos muchos bachateros y si tú le escribes los bachateros tienen una esencia de que ellos muchas veces graban sus temas con los sufridos a ver quién rompe en vivo y de verdad de verdad de un merenguero que va a hacértelo también si traemos un torito sí que de esa canción que le manda romeo voy a hacer también en vivo y no te equivoco mira por ejemplo que es retro merenguero de mambo julián tú sabes que improvisaba y mata el locotrón rula y de si yo mora mata imagina que venga santiago y mete un y yo dije en vivo como se hace una salsa está fuerte con un urbano que rape la salsa pero te voy a poner claro te voy a poner claro de algo y yo quisiera un clasicón hay también porque el clasicón es un salsero urbano que tiene como la esencia urbana una bachata boba el menor como es el menor que usted lo trae en aquí bien la pana medio lo minero durísimo loco que tiene la bachata la bachata el nefio el nefio duro la prende el nefio a mí me gustaría que este amigo nuestro y compañero y nombrado por taylor el padrino de tubera lío sujeto 24 no a nosotros ni el movimiento porque todo el mundo sabe aquí quién es sujeto pero el público luego que sujeto se tiró a comediante en el sentido de que sujeto tú lo ves y tú te ríes muchísimo con él ha dicho de que sujeto descuido la música por portar siendo contenido sujeto tiene que demostrar a la gente que él es un músico de verdad en vivo que él es un músico pero trae el productor que él quiera y fuera el productor que se lleva bien pero tiene que hacer una sesión en alofoje yo entiendo que sujeto no lo va a hacer en esa dinámica que están poniendo si te di que te va a demostrar si no pero tú eres manager de énfasis no no deja sujeto déjeme mi reto sujeto venga no es que sujeto es que sujeto es otra cosa le gusta este lado bueno sujeto es otra cosa oye que sucede que hay que entender esto de sujeto sujeto en el merengue porque le rulen en el raíz y el ruling ahí en el dembow él te hace cualquier vaina de esas durísimas gente le está montando pila el loco que tú sabes que estábamos muy pegados viajamos juntos de todo lo que hay poca gente que tocan como sujeto pero pero poca gente sin un disco nuevo eso eso yo tengo que reconocer el loco toca toca si él se dedicará de que nada más de carpetas de que la red de que el señaló paris wey sujeto toca más que cualquier tigre de estos pegados y caro y toca toda la semana toca pile parias y no es que esto creíble y no es que toca yo quiero que tú vas sujeto en vivo no es una pero hay otro hay otro detalle ustedes han visto a omega improvisando en las que el improvisador sujeto una parte improvisando sí también lo que pasa es que sujeto es un artista que ya no va a entrar en esos juegos lo como orgánico no se va a exponer a hacer algo que no es la dinámica del cual es la dinámica de él un músico un pianista duro pero el asunto pero el asunto real pero el asunto real es que yo no creo que sujeto se monte en esa ola porque él no es él no es así date cuenta que sujeto armado mucho tema en lo cual él no sale sí porque porque sujeto tiene una visión es más cuando el dembow era discriminado por los raperos el potencial dembow siempre para que tú entiendes pero tú estás apoyando que sujeto no venga no yo no estoy apoyando es diga que venga y ya pero él puede venir y mete mano porque él oye pues no tiene que asumar no no es que él puede venir la dinámica es que él venga a hacerlo pero no dice de ti que va a demostrar no lo que venga a hacer a meter mano yo te asegúrate que él viene y rompe eso hasta hasta lo vio no apoya que venga no que no venga claro no lo que yo si tú me le metes ese chile a sujeto di que no se me va a conocer loco di que no que sujeto no le estoy metiendo chile que venga haga un dembow yo no estoy metiendo chile tiene su coro y tú crees y tú crees que un artista un artista como don miguelo rompe con una amenaza y don miguelo duro hay un vídeo hay un vídeo mira hay un vídeo en youtube búscalo don miguelo grabando con con albí y don miguelo montonatros y búscalo en youtube ten youtube no no me recuerda que youtube está y domingo haciendo la trompeta domingo un músico de verdad domingo búscalo don miguelo lo único malo que tiene que ha sido un caudillo para para el cibao pero él es durísimo se fuera lugar